Quien se queda en los 50 es el jugador Olo. Ya me lo venía a venir, ya sabía que iban por mí. ¿Qué decimos? Así es la competencia. Siento que por lo menos me siento un poco feliz y pienso en positivo que me eliminaron por buena competidora y no porque hice algo malo. Jugadora Michelle acumularon sus 12 cámaras. Me llevo muchos aprendizajes, uno de ellos que puedo más de lo que pensé. A pesar de que haya muchos problemas en la casa, yo siempre fui yo. ¡Lo hicimos! Siempre fui real y con eso me quedo. Jugadora Michelle está sentenciada. Estar sentenciada se siente horrible y más porque depende de las personas que van a votar, depende de la casa si te quedas o no. Continúas en la competencia. Jugadora Michelle. Y solamente me tocó estar dos veces sentenciada en toda mi estancia en la hacienda. Ellos son un equipo de 11, porque hay unos que Polo está con ellos. No, son 10. Siento que está demasiado cool eso de las alianzas, las estrategias. Yo quiero que se vayan, te juro. Nunca me tocó hacer alianzas o hacer un grupo aparte de personas que también me caen bien. Entonces eso para mí está muy padre. Solamente que siento que por llegar a esta altura de la competencia ya los grupos son más pequeños. Y yo voy a agarrar el pelo todo. Yo también. Y están haciendo cosas que nunca pensé que alguien lo haría por 350 mil dólares. Me voy feliz, que ganes mejor. Estoy agradecidísima por esta oportunidad, por esta experiencia que me la llevo para siempre. Y no se les olvide estar atentos a las redes oficiales de Telemundo. Y acuérdense que también ustedes pueden llevarse 50 mil dólares en su casita. Así que sigan viendo y apoyándoles a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!